Yo soy, ese que dicen ¿Qué pasó con el tambor? Cantando temas de algún carnaval Con las comparsas a soñar Tamborileros me llaman porque salgo en Carnaval Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Tamborileros me llaman porque salgo en Carnaval Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Con ventillo que recuerdo Y se acerca mi tambor barrio sur Barrio Palermo, ciudad de la Yelcordón Corriendo la cortanera y ritmos de contagio Con el pan sardin y lonca que ya descava el tambor Tamborileros me llaman porque salgo en Carnaval Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Tamborileros me llaman porque salgo en Carnaval Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Si me gusta la comparsa yo me voy a candompear Trejonándome mi remo, por donde quiera que va Batiendo lonja y madera, y en mi bemba con cantar Tamborilero me llama, porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa, yo me voy a candombear Tamborilero me llama, porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa, yo me voy a candombear Tamborilero me llama, porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa, yo me voy a candombear Tamborilero, tamborilero, tamborilero soy Tamborilero, 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 tamborilero soy A ver con las palpitas, a ver, a ver, a ver Cha, 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 todo, todo Tamborilero soy, tamborilero, tamborilero Qué bonito, güero Ahora con los tambores Vamos, vamos con los tambores Vamos con los tambores Tamborilero Bueno muchachos, arrugue Tamborilero, tamborilero, tamborilero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!